Hola, bienvenidos a este tutorial en el cual veremos cómo realizar un cuestionario o evaluación en la plataforma Moodle. Para comenzar, entramos al aula en la cual tenemos el rol de docente y vamos siempre a activar edición. Los cuestionarios tienen dos etapas, una que es la creación en sí misma del cuestionario y otra que es la creación de las preguntas o el banco de preguntas. Vamos a tomar en este caso en un bloque que está vacío y voy a ir a añadir una actividad o recurso y buscamos dentro de actividades el ícono del cuestionario. Acá nos dice que el cuestionario nos va a permitir diseñar y plantear cuestionarios con preguntas tipo las de opción múltiple o multiple choice, verdadero o falso, coincidencia, respuesta corta y respuesta numérica. El profesor puede permitir que el cuestionario se intente resolver varias veces y también podemos elegir que las preguntas estén ordenadas o que sean aleatoriamente seleccionadas desde el banco de preguntas. También podemos determinar un tiempo límite para realizar esta evaluación y cada intento se califica automáticamente, salvo las preguntas que nosotros disponemos que sean de ensayo, porque ahí va a ser una narración que hace el alumno, una descripción y tenemos que corregirlos obviamente uno por uno. El profesor puede determinar si se muestran y cómo y cuándo se muestran los resultados que él estipuló ante cada pregunta al alumno. Los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas. Los cuestionarios pueden usarse para hacer el examen de un curso, para un pequeño test o tareas sobre una lectura que le hayamos dado, para cerrar un tema o como exámenes de práctica con preguntas de exámenes anteriores. Son muy útiles también para testear cuánto saben los alumnos antes de un examen y para ofrecer información inmediata sobre el rendimiento para que el alumno pueda auto evaluarse. Entonces voy a agregar este cuestionario y aquí como en otras tareas vamos a colocarle un título a ese cuestionario y una descripción. En el título voy a poner por ejemplo cuestionario sobre el Papa Francisco. Y aquí en la descripción conviene que le comentemos a los alumnos todos estos detalles de los cuales antes hablábamos. Si el cuestionario van a tener tantos minutos, por más que acá abajo después a ellos les va a aparecer. Para quitarles un poco el miedo, porque los alumnos suelen tener temor a las evaluaciones en general, alguna gente más que otra. Pero además, cuando el cuestionario es virtual, en el aula virtual, tienen un temor añadido que es el que que falle la conexión a internet, que falle la herramienta en sí, que se le cierre la página por algún motivo. Entonces hay cierta adrenalina extra a un examen común. Por eso conviene todo lo que podamos comentarlo en este sector. Estimados alumnos, este cuestionario, no se preocupen que no es nada difícil. Si leyeron el material tal y cual van a poder resolverlo, tendrán para ello 20 minutos, van a tener dos opciones o más o ilimitadas según lo configuremos. Y la calificación que se tome será el promedio de todas o la calificación más alta. O sea, lo que nosotros vayamos a elegir. Y esta descripción, como siempre, si yo tildo acá, lo que coloque en este sector va a aparecer en el aula, cosa que no conviene. Yo acá no voy a redactar todo eso para que no perdamos tiempo, pero voy a poner tiempo, formato, estilo de evaluación, que es aquello que aconsejo que ustedes describan de su cuestionario. Luego, en temporalización, vamos a, si no lo habilitamos, estas dos tildes, estos dos casilleros, va a quedar abiertos siempre. Aquí, yo lo abro hoy, digamos, no van a poder realizarlo. Aquí, si lo abro hoy, lo van a poder realizar a partir del 26 de enero, ¿sí?, a del 2016 a las 11.50. Si yo no habilito este cerrar cuestionario, va a estar abierto por todo el tiempo que el alumno esté en el aula. Si lo habilito, le limito ese tiempo, por ejemplo, puedo decirle que lo tienen abierto hasta el 26 de febrero, ¿sí? El límite de tiempo, si no lo habilito, va a tener tiempo ilimitado. Si lo habilito, por ejemplo, puedo decir que tienen 30 minutos para responder. Y acá puedo elegir, cuando el tiempo ha terminado, ¿qué pasa? El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, si no, no se contabiliza el examen. El envío se va a hacer automáticamente, o sea, cuando llegue a los 30 minutos, termine o no, se envía y se tomará lo que hizo hasta el momento. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. O sea, el relojito le va a avisar que se le acabó el tiempo y es el alumno el que tiene que hacer clic en enviar. Y en este caso yo voy a poner que el envío se realice automáticamente, ¿sí? En calificación, uno puede elegir la categoría de la calificación, ¿sí? Este parámetro controla las categorías en las que las calificaciones de esta actividad están ubicadas en el libro que tenemos de calificaciones, ¿sí? En este caso, sin categorizar. Calificación para aprobar. Yo puedo decirles a los alumnos y acá establecer que para aprobar tienen que superar, por ejemplo, el 70% de las respuestas, ¿sí? Intentos permitidos. Sin límite, lo pueden rehacer todas las veces que sea necesario. O le puedo decir que tienen para hacerlo hasta tres veces. ¿Y qué método de calificación se va a usar? En lo que les decía antes, la calificación más alta, el promedio, el primer intento o el último intento. ¿Para qué me sirve el primer intento? Es para ver lo que sabía. Pero les dejo la posibilidad de que rehagan el cuestionario para que aprendan, digamos, para que sepan que hicieron mal. O el último intento se supone que será el mejor. En este caso yo voy a decir la calificación más alta. Voy a ser muy buena, ¿sí? El esquema de preguntas. En cada puedo decir que va a haber una página por pregunta, dos preguntas por página, tres preguntas por página, cuatro preguntas por página y así sucesivamente. A veces, si yo digo mi examen va a tener diez preguntas, si pongo las diez preguntas juntas en la página, el alumno puede dar una mirada total y responder primero a lo más fácil o a lo que más se acuerde y dejar lo más difícil para el final. Entonces, digamos, sería más fácil para el alumno que yo le muestre todas las preguntas. También, si son preguntas muy largas, se puede perder mucho tiempo y entonces digo, les voy a mostrar cada dos preguntas por página y si las responden recién pueden pasar a la hoja siguiente. Eso es a gusto de cada docente. En este caso yo voy a hacer poquitas preguntas, voy a hacer cuatro, así que voy a pedir que estén las cuatro en esa misma página. Comportamiento de las preguntas. Las preguntas van a salir al azar o van a salir en forma ordenada. Esto es decir, cuando rehagan el cuestionario, van a aparecer en el mismo orden o cambiadas. Si dejo que sí, la segunda vez que el alumno haga el examen, le van a cambiar de orden las preguntas, ¿sí? Y esto es para que no tiendan a memorizar que en la uno era la A, en la dos era la B y demás. El comportamiento de las preguntas. Yo voy a poner para cada pregunta la respuesta correcta y un comentario. Entonces, ¿qué quiero? Que esa retroalimentación sea diferida, que sea inmediata, que aparezca después de cada pregunta. Yo elijo la opción retroalimentación inmediata, ¿sí? En este caso, bueno, si tiene que ver con el intento anterior, le voy a decir que no. Revisar opciones. Y acá es donde puedo elegir, ¿sí? Yo en este caso había puesto retroalimentación inmediata. Inmediata, ¿cuánto? ¿En qué sentido? Si es correcta, entonces yo puedo destildar y digo retroalimentación general solamente. O que le conteste si contestó en forma correcta, ¿sí? Inmediatamente, ¿cuándo? Después de cada intento, después de la retroalimentación global, después de una retroalimentación específica. Si es más tarde, ¿en qué momento? O sea, puedo ir eligiendo todas estas opciones. En apariencia, voy a decir, quiero ver la imagen del usuario y en general, sí, es mejor una imagen pequeña para el momento en el que yo quiera ver el cuestionario. Si tengo muchos alumnos, puedo asociarlo a la cara de esa persona, ¿sí? Y los decimales que quiero tener en las calificaciones, ¿sí? Si va a haber comas, si son números enteros. Luego, restricciones extra sobre los intentos. A veces puedo decir a un alumno porque me vino a hablar, porque tuvo un problema, le doy una chance extra, pero le voy a dar una contraseña para que solo él lo pueda usar y no todos los demás compañeros. Entonces, puedo ponerle acá una contraseña y solo se la doy a esa persona a quien quiero permitirle una chance extra. Retroalimentación global y es, si sacaron un 100%, ¿qué le voy a contestar al alumno? Y, excelente, puedo ser más descriptiva, ¿no? Si sacaron 70 o menos de 70, digo 70, entre 70 y 100, felicitaciones, aprobaste. Si puedo agregar más campos de retroalimentación, si sacan menos de 70, recuerden que no aprobaron el examen, entonces voy a poner un siguiente campo que sea menos de 70. No está tardando en cargar. Acá. Que sea, por ejemplo, entre 50 y 70 y acá deberías repasar lo visto. No aprobaste, pero falta poco, ¿sí? Y menos de 50 podría ser desaprobado total. Guardar cambios y regresar al curso. A ver, aquí no se guardó y cuando no se guarda es porque hay algún error que nos lo va a marcar en rojo. Puede haber uno o más de uno. Subimos, la parte de arriba está bien y vemos cuál es el error. Aquí dice los límites de la calificación de la retroalimentación deben estar en orden, comenzando por el más alto. El valor introducido está fuera de la secuencia porque era 100%, 70% y aquí puse 50% y no le puse el símbolo de porcentaje. Lo agregamos y ahora sí, guardar cambios y regresar al curso. Esperamos a que termine de cargar, perdón. Y vamos al bloque 9, donde teníamos nuestro cuestionario. Y en un siguiente, aquí está, cuestionario sobre el Papa Francisco. Y en un siguiente videotutorial vamos a ver cómo agregar las preguntas a este cuestionario. Vamos a ver que está lo que nosotros pusimos, ¿sí? Cuestionario, intentos permitidos 3, estar abierto desde el martes 26 de enero hasta el viernes 26 de febrero, límite de tiempo 30 minutos. Aún no se han agregado preguntas y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente videotutorial. Saludos, Natalia. Saludos, Natalia.